Subtitulado por Jnkoil ¡Vaya! ¡Rica pa' ti! ¡Ah! Creo que eres tremendo agachado, pero ¿cómo vas a poner el 6, compadre? ¡Oye! ¡Nah, we! ¡Usted está loco! ¡No ve que el 2! ¡Mira! ¡El 2! ¡Él es de ellos! Estas grandes parrandas de los pueblos Remedios y Camajuaní sirvieron de inspiración en el año 2078 a la creación de lo que hoy llamamos el evento Controversia Digital manteniendo la tradición campesina con tecnología ¡Ay! El hermano de Dominga se ve tan machote, tan campeón ¡Ah! Tan sangrón como hoy ¡Vale! ¡Hija! ¡Funciona! ¡Oígame que uno no puede comerse ni una cremita de 2 Mega! ¡Vaya! ¡Ahí está su cremita! ¡Gracias! ¡Corté! ¿Soy capaz de reiniciar las palmas de por todo esto? ¡Ah! Pues yo voy a esperar a ver qué palmas se reinicia ¡Ay mío! ¡Este año me voy a comer un clase pan con guasasa! ¡Oiga loco! Tenga cuidado y no se como un filete de chipojo, ¿oyó? ¡Ah! Porque además de perdedor, eres lenguilaco, ¿eh? ¡No, terejita! ¡Eh, eh! ¿Cómo va la cosa, muchachos? ¡Ahí, profe! ¡Nah! Preparándola con pubas y pa' la controversia ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya regresamos con Aldoro y Zinahue! Tú sabes muy bien que el favorito Severino de Antuña viene mandado y Zumpao ¡Siga confiado, loco! ¡Je, je, je! ¡Que Isidoro está enferido! Bueno, queremos que sea un espectáculo sano y con sorpresa o la del pasado robot de Isidoro o que, caramba, lástima que se haya caído mientras hacía su maniobra, ¿verdad? Es que la mantequilla de guasasa no es recomendable ¡Eh! ¡Anda, cariño! ¡Vamos! ¡Casi tiene que salir la cosa! ¡Severino! ¡Covia! ¡Mame! ¡Qué susto, chica! Disculpa, mijo. ¿Ya fuiste a ver la tarea de tu hermana? ¡No, mame! ¡Yo voy después! ¡Buenas noches, Dominga! Yo sé que esto es una frescura mía, pero... ¿Es lo bueno? ¡Shh! ¡Bajito, mijo! ¡Bajito! Es que tengo poquito tiempo ¿Y cómo va el sistema para reiniciar la palma, je? Bueno, yo contaba con usted para eso ¡Bajito, Dominga! ¡Bajito, nothin' muy rivala! ¡Yyy! ¡Bajito, chico! ¡Bajitos, chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es la cosa, caraj! ¿Se puede, Dominga? Vine por lo de la tarea. Ya la hice. Bueno, vamos a revisarla. No, ese es mi problema. Oiga, ¿pero qué le pasa a usted? ¡Eh! ¿Y esa ventana abierta? ¡Eh, eh! ¡Tengo un calor! ¡No puedo tener calor! ¡Tengo calor! ¡Pues no se puede tener calor, carijo! Que pa' eso yo le puse a usted a ir a conduir soplado. Yo no sé, ¿pa' qué mames me dice? ¡Ya viste la tarea de tu hermano, Severino! ¡Mira qué jeringa! Ese chipojo poca cosa parece una mariposa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya viste! ¡Salta pa' acá, guasacita! ¡Ey, mi madre! ¡Caballero! ¡Los chipos y la guasaca están pajao! ¡Pero Isidoro, Severino! ¡Qué muchachos, carajo! ¡Pero Isidoro, Severino! ¡Qué divertida! ¡Vamos a ver si nos ponemos pa' lo que hay que ponerse! Te digo algo a ti. Yo me puedo pasar cualquier cosa en la vida. Como no tenía enemigo en mi familia. Nadie que sea de los guasacos a esos malas sangres... Y para poner la época caliente, empezamos los carnavales con la controversia digital que pase el favorito Severino Anduña. ¡Ajina, Ayutawai! ¡Excelente nuevo demostración del competidor favorito! ¡Ese está muy bien! ¡Ese es mi vejigo! ¡Mi vejigo! Ahora, damos la entrada a la Guasata Isidoro Chamito. ¡Ay, quítese mi hijo, carajo! Que no sé dónde está Enrique Tocopay. Y tú vas a competir con la lata grande por gusto de eso. Mira, aprende que no soy eterno. ¡Oye, Dominga! ¡Pállese ya! ¡Ese es su hermano, ve! ¡Pállese ya! Perdona, Dominga, querida Porque me dio una perdida Que debes estarme odiando Pero ahora vengo cantando Pa' decir que ya está bueno de jugar a las escondidas Nunca te des por vencida Y aunque te tengan trancada Siempre vas a ser mi amada Te voy a dar la enamorada más grande de toda tu vida Tú estás muy feo, Pá, Dominga Y más con ese traste anticuado Tú estás muy feo, Pá, Dominga Y más con ese traste anticuado Y tenente de cuñado Eso le ronca Y herida Se está salvando Que ahora todo el mundo no está viendo Porque yo sí Te revuelco al menos un cuarto a tierra Te lo demostré en la escuela Que conmigo lo invento Mataste todo tu alarde Con esa rima pelleja Palmas y cañas se quejan Por oír desajustado A un hermano encaprichado Que a mi amor tiene entre rejas Mi te echando no te busques Un viandoso por el ojo ¿Para qué sigues luchando Con ese verso de piojo Con un disco duro flojo Y con virus en el canto? No te acerques a Dominga Porque te lo juro y si doro No te acerques a Dominga Porque te lo juro y si doro Te reviento un inodoro Y tu carácter es boñinga Hoy Dominga es mi futuro Aunque te importe un comino No pienso dejar que un bruto Se entrometa en mi camino Y menos tú, Severino Cuñado cabeciduro Ese es un gallito de pelea, carajo ¡Dominga! 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 ¡Ay! ¡Lo mato, carajo! ¡Ay, chifojo, gallina! ¡Ah, gallina! ¡Dominga! ¡Venga para acá! ¿Quién ha visto a una chifoja ¡Toma un guacal ? ¡Toma un guacal ! ¡Toma un guacal ! ¡Toma un guacal ! Miles de gigas libres En mi corazón Si yo te doy mi fantasía Me das tu canción Siempre que me busquen tus gritos, tus ojos Tu sonrisa eterna que siempre me pone a volar Te doy mis códigos de entrada bloqueada Una forma te arme y así te podrás internar Y siempre me pone a volar Que siempre me pone a volar Que siempre me pone a volar Que siempre me pone a volar